Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy en Del Cielo a la Tierra vamos a hablar sobre el poder de las palabras. Hay un mensaje que dice que la fe sin palabras es una fe muerta. Haz que tus palabras sean sagradas y que la magia de tu voz sea una fantasía creada por tu alma, la cual deberá ser atendida. Este es un mensaje muy importante. Si las palabras afectan a nuestras emociones, alucina. El cerebro humano procesa la información a través de los sentidos y luego le pone etiquetas a toda esa información. Nunca te olvides del tema musical y de la canción y de la letra de Martin Luther King que hizo soñar a millones de personas cuando pronunció su discurso I have a dream. Tengo un sueño. Fíjate, ¿es lo mismo decir estoy fatigado que estoy destruido? Tampoco es lo mismo que alguien diga de vos no creo en todo lo que decís a que diga que sos un mentiroso. Ludwig Wittgenstein dijo lo siguiente Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Generalmente tenemos un vocabulario promedio de mil palabras pero se supone que tendríamos que contener más de 350.000 palabras. Es el número de vocablos que expresan cosas negativas y que prácticamente es el doble de lo que expresan las cosas positivas. No es de extrañar que por lo general esas mil palabras que conocemos, más de 700 sean negativas. Otro dato significativo es que en España hay 6.132 personas que se apellidan feliz frente a 22.822 personas con el apellido triste. ¿Dice esto algo de la cultura? Sí. Por lo tanto, podés cambiar tu emoción cambiando tu vocabulario. De esa manera, todas las palabras pueden o no afectar en tu vida. Sos vos el que las canaliza y la fórmula definitiva es que esas palabras, esos pensamientos y esas creencias pasen a un estado emocional y las emociones se conviertan en acciones. Te mando un fuerte abrazo, te deseo un día viernes espectacular y nos encontramos el día sábado con más reflexiones. ¡Chao!